Con llantos, rostros desesperados y resignación, las familias afectadas empezaron a sacar sus muebles y electrodomésticos de las casas. Ocupaban este asentamiento denominado 30 de julio hace más de tres años en la compañía Boy U en Itagua y mencionaron que estaban en proceso de documentación. Sin embargo, llegaron al predio más de mil agentes de la Policía Nacional, Antidisturbios y La Montada para proceder al despeje del área donde llamativamente el fiscal Enrique Gómez no supo precisar el nombre del propietario del inmueble y no tenía a mano la orden del procedimiento. ¿La orden tienen para realizar este despeje? Sí, sí tenemos. ¿No podemos trabajar? Sí, ya enseguida. Lo que pasa es que estamos acá justamente trabajando, no podemos acá. Eso podríamos hacer en una mesa, en una oficina, en lo que sea, ¿sí? Pero para que las familias vean la orden. Pero de hecho que sí saben ellos, saben de que hay un procedimiento y saben de que íbamos a llegar a esta situación. Se les avisó, pero forma parte de un esquema, ¿me entiendes? ¿Verdad? Que ya se les exigió todo, ayer se les exigió todo ya. Ellos dicen que no, por eso nada más. Van a decir ellos cualquier cosa, ¿verdad? De todas maneras el operativo continuó y las familias no tuvieron opción. Empezaron a desmontar sus casas. Muchos incluso contaban con una vivienda de material, atendiendo que la mayoría está en el sitio hace más de tres años. No tenemos a nadie nosotros. ¿De dónde vos sos? Yo soy de Valenzuela. ¿No tienen familiares por aquí, por la zona? No, acá por la zona no. Ya estás quitando tus cositas, no te queda de otra hora. Y no, porque si no, es igual que hicieron ya en Luque, que vamos a perder todo. Nosotros tenemos nuestro bebé. Y la verdad que no tenemos. No dejaron las calles. No dejaron las calles. ¿Ustedes son ustedes? Yo soy de Caballero. De Caballero. Para Guarí. ¿Y hace cuánto que viniste acá? Yo hace dos años que estoy acá. ¿Y ahora tienen la casa de algún familiar? ¿Algo? ¿Qué van a hacer? Y no sabemos. ¿Hace cuánto que viniste de Carapebo? Hace tres años. Justamente tres años, va a ser el 30 de julio, que acá se invadió justamente. En medio del operativo, la directora de Coden y de Itagua, Laura Cabañas, censó a algunas familias, dando prioridad a 20 para trasladarlas hasta un predio de la Secretaría de Acción Social en la compañía Potrero de la ciudad. Lo que vamos a hacer es ayudarle a ellos a buscarle un lugar. Ahí ahora mismo nosotros tenemos un lugar donde pueden ir 20 familias y yo tengo dos camiones volquetes y estamos haciendo una lista y ayudarles ya que ya estén, ya buscarle también un lugar seguro. Los afectados esperan que la asistencia continúe, ya que quedan más de 80 familias que aún no tienen un lugar donde ubicarse.